4, 3, 2, 1... ¡Tenemos ignición! Posteriormente, los cambios fueron observados mediante sondas, y entre 1971 y 1977, los datos transmitidos a la Tierra. Estos registros se almacenaban en cintas, en el Centro Nacional de Datos de Ciencias Espaciales de Estados Unidos. Sin embargo, hasta nuestros días, han llegado sólo los datos correspondientes al período hasta diciembre del 1974, mientras que las cintas que contenían los datos de 1975, 1976 y 1977, se han perdido. A pesar de ello, la información que se ha conservado, no ha dejado de interesar a los investigadores, ya que mostraba que la superficie lunar, se estaba calentando a lo largo de la profundidad de los agujeros. Y lo más significativo, era que el calentamiento empezó justo tras el inicio del experimento, en el año 1971. Ahora, científicos de la Universidad Tecnológica de Texas, afirman haber hallado la respuesta a este fenómeno. Investigadores de diferentes instituciones científicas estadounidenses, lograron localizar los registros de temperatura lunar de abril a junio del 1975, así como cientos de registros semanales de los años 1973 a 1977. Al analizar estos datos, los investigadores observaron que durante esos años, el calentamiento continuó e incluso aumentó. Además, el calor alcanzó el fondo de los agujeros, lo que permitió sugerir que el calor, en vez de proceder del interior de la Luna, provenía de la superficie. Los científicos, llegaron a la conclusión de que el motivo del incremento de la temperatura de la Luna, eran los propios astronautas, que con sus maniobras perturbaron la capa superior de la superficie lunar, el regolito. Las imágenes de los dos sitios de aterrizaje recientemente obtenidas por la cámara de la sonda lunar Reconnaissance Orbiter muestran que el regolito en los lugares donde se encontraban los astronautas se oscureció, reduciendo el albedo. El albedo es la cantidad de radiación solar reflejada por el regolito. Es decir, tras la intervención de los astronautas, la superficie se oscureció, y comenzó a absorber más calor solar, lo que, a juicio de los científicos, podría explicar el aumento de varios grados de la temperatura en los agujeros. Ahora, los científicos planean tener en cuenta estos datos, a la hora de crear el equipo de próxima generación que aterrizará en la Luna, y aprovechar las experiencias de intervenciones anteriores en su superficie, así como los efectos que tuvieron sobre su temperatura.